Lo que más me gusta de trabajar en SICAR es la confianza que nos dan para desarrollar nuestro trabajo y ser un poco más productivo. Mi nombre es José Humberto Mendoza López, tengo trabajando en la empresa 12 años y estamos en el puesto de coordinador de mantenimiento en las diferentes entidades de SICAR. Nosotros iniciamos a trabajar aquí en el 2012. Ingresamos de eléctricos, de eléctrico industrial y un poco de mecánica básica. A partir de las capacitaciones y cursos que hemos recibido, fuimos adoptando más habilidades como fabricación de equipos, soldadura, mecánica industrial, instalación de equipos, mantenimiento a maquinaria, preventiva y correctiva. Una de las experiencias que hemos tenido aquí en SICAR, en nuestro departamento de mantenimiento, es la convivencia entre los compañeros, la comunicación y el aprendizaje mutuo de todo el equipo. En un futuro dentro de la empresa me veo contento de trabajar con nuevos retos, nuevos aprendizajes y nuevas responsabilidades para mi crecimiento. Estoy agradecido por lo aprendido en estos 12 años, laborando en SICAR y agradecido con mis compañeros por el apoyo y la confianza que me han dado.